de la mesa directiva y de mis compañeros diputados juveniles. Buenas tardes autoridades que nos acompañan y el público general que nos siguen en las redes sociales. Soy Alba Valeria Cabrera Vargas, diputada juvenil por el distrito catorce, y esta tarde me permito someter ante este parlamento juvenil y ante esta presente legislación, la iniciativa de decreto por el que se adiciona el párrafo decimo quinto del artículo treinta y dos de la constitución política del estado libre y soberano de Quintana Roo. Con la siguiente exposición de motivos, más que nada, el espíritu de la verdadera iniciativa. Y me permito empezar con unas palabras del maestro Gabino Barrera, pronunciadas hace más de un siglo, para iniciar el presente trabajo que tiene por finalizar, finalidad, analizar la idea de autonomía de nuestra máxima casa de estudios, cuando dice, la principal y más poderosa remora que detiene a nuestro país en camino del engradecimiento es la ignorancia. La falta de ilustración de nuestro pueblo es la que lo convierte en pasivo e inconsciente instrumento de los integrantes y parlanchines que lo explotan sin cesar haciéndolo a la vez víctima y verdugo de sí mismo. Y es lo mismo que pasa en nuestra alma mater, la Universidad de Quintana Roo. Porque si señores, señoras, si se vive una cosa sexual en la Universidad de Quintana Roo, si hay maestros que no necesitan estar en un aula, porque no tienen ética, porque no tienen valor, porque no tienen profesionalismo. Esto no es un tema de política, ni de intereses políticos, ni de presupuestos, señores. Es un tema de interés cultural, social, que va a repercutir en las próximas generaciones y en esta generación. Es necesario que esta legislación, que nosotros los diputados juveniles, tomemos la voz, la alcemos, para esa autonomía de nuestra universidad. Porque no es posible, señores, que se detenga esta iniciativa, porque no hay presupuesto. Señores, lo vuelvo a mencionar, no es un tema económico, es un tema cultural, de valores, social, porque no se puede vender a la educación, no se puede manchar, no se puede violar. Y eso es lo que pasa cuando en la universidad aún depende de los intereses de unos cuantos. Y eso es triste, señores. Por eso, no avanzamos, no prosperamos, ni como seres humanos, ni como profesionales. Yo los exhorto, compañeros diputados juveniles, a que trabajemos juntos en cada una de nuestras iniciativas, para que trabajemos a la par de nuestros diputados locales, y que juntos podamos prevalecer el desarrollo de nuestro Estado. Y es así que me permito concluir este significativo discurso para mí. Y espero, en verdad, que mis compañeros diputados juveniles, mis diputados locales, por favor, legislen, no el por favor, les exhorto, les exijo, que den la autonomía a la universidad de Quintana Roo. Porque mi alma mater debe ser autónoma. Es cuanto.